Gracias. 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 Muchas gracias y buenas noches. Señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua, doctor Ricardo Silva Sánchez Esteban, distinguidos colegas académicos, querido poeta y amigo Carlos Germán Belli, señoras y señores, concurro con alegría a este homenaje a nuestro querido y admirado amigo Carlos Germán Belli. Y de igual manera me complace traer aquí el saludo también admirativo y cordial del director de la Academia Chilena, doctor Alfredo Matos Olivier y de la Corporación Chilena, que se suma con intermedio a este homenaje y a esta merecida celebración donde sus apreciados miembros recuerdan siempre a nuestro corresponsal en Chile, que es Carlos Germán Belli. Le dieron unas páginas que no aportarán mayores nociones analíticas a la significativa obra poética belliana. En todo caso, nada que sus lectores fieles en muchos años no conozcan ya debidamente. La conferencia magistral del doctor Ricardo González Vigil, que acabamos de escuchar, abunda en aciertos a los que mis notas no habrán de servir, sino como una suerte de comento higrosa. Pero las presento en esta circunstancia especial, porque ellas dicen mi testimonio en tal admiración y cercanía a una obra y a un proyecto excepcional. Novedad de los contenidos del mundo de la poesía, de la poesía de Carlos Germán Belli. Este título es evidentemente excesivo y ustedes lo visitan así. Desde que Carlos Germán Belli apareció en el panorama de la poesía peruana y luego de su pronta difusión en Hispanoamérica, ya a fines de los 50 y a comienzos de los 60, se hizo notorio un creciente interés de sus lectores y al mismo tiempo la sorprendida atracción que provocaba esa escritura. Originalidad y rigor fueron las notas que primero la valorizaron. Luego, una percepción más afinada llevó a trazar ciertas líneas descriptivas sobre las historias de esta poesía. La alianza feliz, inesperada casi siempre por el modo tan personal y eficaz de procesarla del legado de la tradición que llevaba a la poesía de los siglos de oro y sobre todo del barroco y la voluntad renovadora y rupturista de la modernidad. En este aspecto, el poeta asumía cuanto se relacionaba con las manifestaciones de esa modernidad, cuyo epítome fue el dictado superrealista que incitó a las expresiones más resueltas del principio y la práctica de la libertad creadoras. En esta última dimensión, era mucho lo que cabía, desde luego, y la poesía beliana ilustra cumplidamente esas varias direcciones. Sobre todo esto se ha estudiado y cartografiado con aciertos apreciables muchos de la señora producción beliana. El cuerpo crítico sobre su escritura tiene ya una extensión considerable. Libros dedicados al análisis y comentarios de su obra incesante, numerosos artículos, notas y reseñas de constante aparición en revistas y periódicos, antologías publicadas en diversos lugares, dan cuenta del interés con que ha sido y recibida su poesía singular y única. Como el registro de esa vasta bibliografía está a nuestro alcance, no es necesario volver sobre sus aportes más significativos. Ningún lector de poesía hispanoamericana los ignora, pero me parece que es preciso reconocer que el trazado de esas líneas caracterizadoras de su obra se encuentra tan bien insinuado como en esquemas en algunos textos breves del mismo poeta como Asir la forma que se va, el pesa palabras y sus notas de presentación del pie sobre el cuello en 1967. En el último texto que menciono Javier Sorocuren reconoció una suerte de autobiografía espiritual de Carlos Germán Belli y creo que es justo estimarla como tal, especialmente en relación con esas notas ya señaladas de la alianza de tradición y modernidad que se manifiesta en su poesía, a partir de su concepto del arte en general como experiencia, aventura y búsqueda, notaciones que aclara muy bien en las explicaciones siguientes. Cito, trato de enseñorearme de una sintaxis intemporal que no es desde tiempo basada en el hiperbatón y en la elipsis como la que ostentaban Góngora, Medrano, Carrillo Sotomayor y de la Torre. Afecto a André de mi léxico con arteísmos o con voces poéticas ya en Jesús. En suma, estoy alcanzando una aparentemente involuntaria consolidación de los contrarios y sin darme cuenta creo que he engranado en mis versos algo de la tradición y algo de la revolución. Pues en un párrafo anterior de ese texto había señalado que el surrealismo lo adotinó en la poesía de la revuelta dirigida en su caso, dice, particularmente contra las convenciones sociales y estéticas. Estas notas describen con precisión un propósito cumplido con extraordinaria lucidez a pesar de la observación de que ha llegado a ese cumplimiento sin darse cuenta. Es cierto, no es raro que los hallazgos estéticos se lo unen de manera misteriosa y que por lo mismo sean ajenos a designios calculados y conscientes. Basta con que la concepción que los subyace como fundamento sean convicciones profundas como las que Carlos Germán Belli manifestó al definirlas como experiencia, aventura y búsqueda. En las otras reflexiones suyas, como en el importante escrito titulado Alteza Palabras, invisible instrumento mental imaginado a partir de lo que llama la buena nueva de los pesaneros de Antonina Artó, obra aparecida en 1927 en curiosa coincidencia con el año del nacimiento de nuestro poeta, coincidencia sobre la que naturalmente no especularé, sino designándola como relación azarosa y provocativa, y ya que se trataba en artó de un instrumento concebido para hacer patente lo indecible que desencadenar la liberación del espíritu humano, su imaginado que esa palabra le sufrió que escribir es, dice, como tomar el peso a todo sonido, todo sentido. Su gestiones son estas muy poderosas que permiten a su vez imaginar un tejido en el cual cabe lo invisible, liberador y las anticipaciones del orden más diverso, como fue el que constituye una de las más singulares y audaces de divulgaciones poéticas, la de la cibernética, a la que ha referido ya el doctor Ricardo Muzal, como manifestación fantástica que podríamos entender como una corporización de los poderes que caracterizan y rigen nuestra época. Siempre me ha sorprendido esa ocurrencia que se lee tempranamente en el poema titulado O Hada Cibernética publicado en la taqueta dentro y fuera en 1960. O Hada Cibernética, ¿cuándo harás que los huesos de mis manos se muevan alegremente para escribir al fin lo que yo desee a la hora que me venga en gana y los encajes de mis órganos secretos tengan facciones sosegadas en las últimas horas del día? Mientras la sangre se escude como un bálsamo a lo largo de mi cuerpo. Considero importante detenerse en esos versos en los cuales el hablante belliano pide a su modernísima musa que le conceda alguna vez la facultad de mover sus manos alegremente para escribir al fin lo que yo desee a la hora que la venga en gana. porque en ellos se anuncia la revolucionaria práctica de la automatización que llegó como se puntualizan estudios dedicados a estas materias de la mano de las computadoras personales solo en 1980. Aún más, al año siguiente de la publicación de dentro y fuera el hada cibernética apareció en 1961 dotada de nuevos poderes en el libro así titulado dando lugar a una línea fundacional de lo que podríamos designar como ciencia ficción poética. Si en las antiguas literaturas el hada era una comprensión fantástica en figura de mujer poseedora de poderes mágicos transformadores de la realidad en el orden de lo verduroso o de lo maligno el hada cibernética de Belli se despliega como una imagen caracterizadora de la era que nos toca la era cibernética abierta al ciberespacio y poblada por cibernautas que no podríamos dejar de ser todos o casi todos. Creo que es este un contenido del mundo poético de Carlos Germán Belli de los más modernos, novedosos y trascendentes por lo que significa como anticipación de lo que ahora es ya sumamente familiar y cotidiano. El hada cibernética se nos ofrece pues como figura emblemática de nuestro tiempo. No podíamos verlo así en aquellos poemas de hace más de 50 años cuando el hablante la invocaba como restablecedora de una anhelada plenitud humana al escribir versos como estos. O hada cibernética cuando de un sopro asolarás las lonjas que cautivo me tienes me tienen y me libres al fin del poema Abajo las lonjas. O en otro poema este muy central en su obra o hada cibernética ya líbranos con tu eléctrico sexo y casto antídoto de los oficios hórridos humanos que son como tizones infernales encendidos a tiempo inmemorial por el fruto secuaz de las hogueras. En un primer poema, en un primer momento tales poemas como muchos otros de sus libros de la década del 60 llegaban a su lector como una audaz y singular contraposición de desvalores frente a la insinuada manifiesta búsqueda de valores esenciales contraposición siempre iluminadora en esta poesía cuyo alcance significativo podemos apreciar cada vez mejor como caracterizadora de una época. En el ámbito de la realidad rezasada o de los desvalores bastará recordar versos y secuencias tan memorables como las que brevemente citaré aunque se encuentran de poema en poema en esta escritura. Cuanta existencia menos cada vez pues en cada linaje el deterioro ejerce su dominio por culpa de la propiedad privada que miro y aborrezco. Por la ya citada mansión líbranos de los oficios hórridos o en este valle de heces inofinible créome que soy saquero o el intenso poema seco de lima deterioro oficios hórridos ese seco voces de una serie de signos valorizados de la misma o semejante especie y sus opuestos lo desiderado como he dicho declarados o implícitos marcan la obra beliana con un signo mayor de audacia creadora que a mi modo de ver y de leer no tiene otra antecedencia en la poesía hispánica moderna como no sea para César Vallejo. Esa audacia creadora que es su signo y su signo le permite acoger los más diversos asuntos temas figuraciones poéticas sin desconocer u omitir nada de lo que toca a su sensibilidad y a su imaginación como propio de lo real humano en una actitud que se le ocurre representar no sólo como la de un Adán postreo así llamado en un temprano poema del libro de 1958 sino como la de un Adán originario nombrando cuanto hay que nombrar sin temor a la disonancia a la ruptura de un decir establecido y animado sólo por su voluntad de decir la forma que se va con todo lo que esta formulación implica y que Belli definió inmejorablemente cito fe en la forma no por el riesgo del vacío sino por el puro placer de disfrutarla igualmente como cuando se adora la divinidad por sí misma y aun si ella no existiera en realidad ni espuria ni imputable a barrocos o panacianos decadentes no hay que avergonzarse de ella no hay que reducirla a la postración por ahora sí no es otra cosa que renegar de nuestro continente porque los cuerpos en que moramos también poseen un contorno también una estructura donde se encuentran en perfecto orden y concierto los secretos órganos vitales Carlos Germán Belli habla aquí de la forma de manera que esta reflexión aparece como dirigida al aspecto estético o fundamentalmente expresivo de la obra y tal vez esto fue motivación inicial de su texto veo eso naturalmente pero también algo más en tal formulación una declaratoria a favor de una totalidad que lo acoja todo y todo lo incluya lo dicho y el decir en suma todo aquello en lo que nos habla su poesía. pienso que esa convicción es la que le ha permitido construir y desplegar un mundo poético de tan vastas e insólitas dimensiones en el que todo tiene su acogida y su sitio su descripción y su secreto o manifiesto anunciamiento. el registro y recuento de ese repertorio de temas y asuntos de la poesía beliana ha sido realizado en varias ocasiones ahora mismo por el doctor González Vigil que desplegó un amplio espectro de posibilidades de lectura y de análisis. Roberto Paoli por ejemplo lo enuncia aunque poniendo el énfasis en el aspecto lingüístico que lo declara y su resumen menciona la recurrencia de Beli a voces tecnológicas químicas industriales robot cibernética hidráulico supersónico flexiglas cerofán vitaminas antibióticas y a otros léxicos especializados como el anatómico fisiológico bolo glándula cordón umbilical subcutáneo el alimenticio la salbóndiga la tortilla el económico administrativo etc. a las menciones anatómicas fisiológicas registradas en ese resumen hay que agregar voces y su abarcador derivado el vocedal que es señaladamente representación del mundo real de injusticias opresiones y agrarios hay desde luego otras voces en ese léxico que expresan el inesperado y singular espectro temático de la poesía beliana es una tentación de tenerse a cartografiarlo pero mi propósito ha sido solo insistir en su novedad hoy ya reconocida y celebrada por todos no quiero dejar de señalar la destreza la destreza de Carlos Germán Belli en una práctica de desplazamientos de desplazamientos expresivos y temáticos muy ilustrativa y ilustrativa de lo que he querido decir hasta aquí es notoria la importancia que tiene en su poesía la alabanza y el ojo del bolo alimenticio que de parecer un apoético elemento de un proceso fisiológico suscita en esta poesía interrogantes y celebraciones como instancia esencial de vida y muerte se anuncia este tema en foada cibernética en el 61 y 62 reaparece en por el monte abajo en el 66 se expande en el libro del 79 como alabanza y se invoca otra vez su elogio en la canción inculta en 1982 mucho interesa creo estudiar esa práctica de desplazamientos temáticos y dimensiones en una especie de migración que abre espacios diversos en su paso de poema en poema una nota final al cierre de estas páginas tiene que ver con la vivencia y expresión de lo marginal que constituye una constante de la escritura beliana tal preocupación temática sino inédita en la literatura en la medida en que esa constante se relaciona profundamente con manifestaciones de soledad e incomunicación lo es en el caso de Carlos Germán Belli por la particularidad de su tratamiento pues en sus poemas esa vivencia no solo apunta a lo exiliar absoluto de la condición humana sino también a una realidad referida al individuo en su vinculación social y comunitaria quien está al margen es ajeno o se siente separado de su comunidad porque ésta lo rechaza aísla de un modo u otro y es oprimido maltratado o negado por ella tal es la manuense presencia emblemática que recorre estos poemas o el artista cuyo esfuerzo es incomprendido disminuido y finalmente condenado al olvido como ocurre en ese poema magistral que es al pintor que es Giovanni Donato de Amontórfano 1440-1510 en la configuración en la configuración de esos personajes marginales se advierte la otra valencia central de su poesía la novedad del acercamiento a ese tema y la precisión admirable para manifestarlo termino aquí termino aquí esta presentación recorriendo a una reflexión iluminadora que encuentro en una página de pareja y paralicómena de Schopenhauer donde el filósofo propone una tipología de los escritores al leer una vez más la extraordinaria y eminente obra beliana he entendido que en esa tipología le corresponde a nuestro poeta ese lugar de privilegio señalado al final con inolvidable certeza por Schopenhauer una condición en lugar al que tan pocos creadores acceden el texto de Schopenhauer que revísimo dice así podemos dividir a los escritores en estrellas fugaces planetas y estrellas fijas los primeros ofrecen el efecto teatral instantáneo miramos gritamos ve de aquí y han desaparecido para siempre los segundos es decir los actos errantes y móviles tienen mayor permanencia a menudo brillan más que las estrellas fijas pero solo en virtud de su cercanía y los que no son expertos los confunden con ellos sin embargo también ellos han de abandonar pronto su lugar y además no poseen más que una luz prestada y una esfera de acción limitada a sus compañeros de órbita contemporáneos los suyos son la circulación de algunos años de duración los terceros las terceras son las únicas invariables se mantienen fijas en el firmamento tienen luz propia actúan en una época igual que en otra no pertenecen como aquellos otros a un sistema nación en exclusiva sino al universo y eso es algo que manda en su crema sin no un es 5 4 2 3 4 4 1 6 5